Hola amigos y amigas del canal de la Fundación Municipal de Deportes de Badajoz. En este tutorial os enseñamos a inscribiros en cualquiera de las dos carreras Maratón o Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz que se celebrará el día 18 de marzo de 2018, así como algunos detalles importantes que debéis tener en cuenta. Sin más, pasamos al tutorial. En primer lugar, lo primero que debemos hacer es buscar la página de la Fundación Municipal de Deportes. Una vez dentro de la página, debemos buscar el banner dedicado al Maratón y el Medio Maratón. En este caso, ya nos aparece en la portada en uno de los cuatro que se muestra. Si no estuviera, podemos buscarlo en los cuatro siguientes. Pulsamos sobre él y, a continuación, pulsamos sobre el enlace que nos lleva a los dos formularios de inscripción. Como veis, podemos inscribirnos o bien en el Maratón o bien en el Medio Maratón. En este caso, vamos a inscribirnos a modo de prueba en el formulario del Maratón. Pulsamos sobre él y nuestra inscripción va a ser individual. Bien, aquí tenéis disponible toda la información que se pide para hacer la inscripción. En primer lugar, debemos seleccionar qué tipo de documento vamos a introducir, si es NIF, NIE o es Otros. Estas dos opciones son para indicar nuestro documento nacional de identidad, nuestro NIF. En el caso de Otros, es para corredores extranjeros cuyo documento no tiene el mismo formato que nuestro DNI. Nosotros seleccionaremos el NIF e introducimos nuestro número de documento nacional de identidad, nuestro NIF. Bien, como veis, el formulario está detectando que el número que hemos introducido no tiene un formato válido, ya que, como hemos indicado, es a modo de prueba. Para continuar, seleccionamos Otro y volvemos a introducir el número del documento. Ya lo ha aceptado y continuamos con toda la información que nos está requiriendo el formulario. Nombre, apellidos, sexo, indesplegables, seleccionamos la opción correspondiente y fecha de nacimiento. Indicaros que toda la información que vamos a proporcionar aquí es ficticia. Únicamente sirve a modo de ejemplo para poder inscribirnos. La fecha de nacimiento le indica ya al sistema a qué categoría pertenecemos y él nos asigna directamente a esa categoría. A continuación, nos pide que indiquemos si somos discapacitados de extremidades inferiores. Por defecto, viene seleccionado no. En el caso de que queramos participar con silla de atletismo, tendremos que seleccionar sí. Lo dejamos seleccionado en no y continuamos con nuestra dirección. Localidad, perdón, código postal, localidad y provincia. Le indicamos igualmente a qué país pertenecemos y cuál es nuestra nacionalidad. Seguidamente nos pide nuestro número de teléfono. Se lo indicamos y si somos residentes en Badajoz o no lo somos. Esto es importante porque existe otra clasificación para los residentes en Badajoz. En este caso, decimos que sí, somos residentes. Seguidamente nos pide que indiquemos si pertenecemos a un club de Badajoz. Por defecto, está seleccionado no. Pero si seleccionamos sí, en el desplegable que se nos habilita, tendremos que seleccionar a qué club de atletismo pertenecemos. Si os dais cuenta, en el precio de una inscripción se señala por defecto 12 euros. Si ponemos que no somos de un club de Badajoz, el precio va a ser de 15 euros. Aquí lo tenéis. Nosotros vamos a correr de forma independiente. Luego nos pide que indiquemos si corremos con algún equipo. El equipo es diferente del club. Un club puede formar tantos equipos como estime oportuno. Los equipos deben de estar formados por ocho corredores o corredoras. Pueden ser mixtos. Generalmente, esta información la dispone el responsable del club al que pertenezcamos. Poneros en contacto con él porque si os va a incluir en alguno de los equipos que forme el club, él os lo dirá. En este caso, que no pertenecemos a ningún club y que no vamos a correr con ningún equipo, pues lo dejamos en blanco. Seguidamente ponemos nuestra última marca. Esto no significa que pongamos la mejor marca que tengamos en maratón. Tenemos que poner la última marca y el nombre para personalizar el dorsal. Debéis tener en cuenta que el nombre como máximo debe estar compuesto por 18 caracteres. Nos pide la dirección de correo electrónico. También es muy importante esta información, ya que una vez que habéis terminado con el proceso de inscripción y habéis realizado el pago, se os envía de manera automática un correo electrónico en el que se os indica los datos que habéis proporcionado, así como un número de referencia. Ese número de referencia es el que debéis utilizar si tenéis algún tipo de duda, cualquier consulta, cualquier cosa que queráis hacernos llegar a la organización, pues indicando vuestro número de referencia podemos localizar vuestra inscripción mucho más rápidamente y más fácilmente. No tiene nada que ver con este código de validación. Este código de validación que también debemos rellenar en esta casilla únicamente sirve para indicarle al sistema que no sois un robot que está rellenando los datos de manera automática sino que sois vosotros. Nosotros introducimos el número del código que aquí nos indica. Es aleatorio. En este caso 39 960. 39 960. Con esto terminamos de introducirle nuestros datos. Bien, aquí nos dice que no hemos introducido una dirección de correo electrónico. Bien, pues las introducimos yo voy a poner la dirección de la Fundación Municipal de Deportes sería cmd arroba tobadajot punto es y continuamos. A continuación nos indica el sistema todos los datos que hemos proporcionado. Igualmente nos da la posibilidad de poder modificar alguno de ellos en caso de que nos demos cuenta que es incorrecto o que lo hemos indicado mal o cualquier cosa que tengamos que rectificar en la inscripción. Una vez que ya estamos seguros de los datos que hemos proporcionado pasamos al proceso de pago se puede hacer de dos maneras bien con tarjeta bancaria o bien con transferencia bancaria. En el caso de tarjeta bancaria pulsado sobre esa opción y después de unos segundos en el que el sistema se pone en comunicación con la pasarela de pagos de la fundación nos pide que le digamos los datos de la tarjeta para realizar el pago. Aquí veis que os indica el importe que se os va a cobrar. Con ello ya habréis terminado vuestra inscripción no tendríais que hacer nada más y recibiréis el correo electrónico. Para el caso de que queráis hacer el pago mediante transferencia bancaria deciros que antes de meteros en el formulario de inscripción y rellenar toda esta información debéis hacer previamente el pago y al justificante de la transferencia que os dé el banco tenéis que hacerle una fotografía. Esa fotografía debéis pasarla a vuestro ordenador y cuando estéis ya en este proceso se os pide que ajuntéis ese fichero fotográfico con el pago de la transferencia. También indicaros que ese fichero tiene que estar en formato JPG es un formato fotográfico no sirve ningún otro tipo de fichero por ejemplo un fichero en formato PDF o en documento de texto ni ningún otro únicamente debe ser un formato fotográfico lo seleccionaríais aquí lo ajuntáis y la inscripción quedaría realizada. También recibiríais un correo electrónico con los datos y el número de referencia que se os ha asignado. Bien pues con esto ya se ha terminado el tutorial deciros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de los teléfonos 924-210067 924-21-0135 o por fax en el número 924-21-0139 también por correo electrónico en la dirección fmd arroba aitobadajoz punto es esperamos desde la fundación municipal de deportes de Badajoz que os inscribáis y participéis en cualquiera de nuestras dos carreras y que disfrutéis de ellas. Un saludo y hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!